Casa de remates, Fernando Sañarturrosas y Compañía Limitada. Anuncia su gran remate de caballos chilenos del criadero, laderas del yanquiüe, de las más prestigiosas líneas sanguíneas, cadejo, espejismo, entre otros. No se pierda esta oportunidad única de comprar productos. Mansos de cabestro en trabajo, potrancas de dos años, yeguas preñadas, los esperamos. Remata, Fernando Sañarturrosas y Compañía Limitada. Ah, ya va mi corazón, mi corazón tan...